Señor Rufián, buenos días. No sé si ha leído el confidencial. Le están contando que el rey emérito tiene una cuarta hija. ¿Solo una? ¿Solo una hija secreta tiene? Más allá de la broma. Me interesa, nos interesa poco su vida privada, solamente lo que gastó de dinero público en ella. Sobre todo nos interesa más que los hijos, hijas, secretos, secretas, es el dinero secreto que tiene por ahí, que seguro que tiene mucho más que hijos e hijas. Buenos días, señor Matuto. No sé si ha leído en el confidencial que el rey emérito tendría una cuarta hija. ¿Ah, sí? Una vida muy vivida, ¿ha tenido ese hombre? Me da igual. ¿Ah, sí? Una vida muy vivida, ¿ha tenido ese hombre? Me da igual. A mí las cuestiones privadas tengo que reconocer que me importan poco, pero no hay ningún escándalo ya que le pueda sorprender a los españoles. Ni siquiera, no solo a los españoles que somos republicanos, tampoco a los españoles que sean monárquicos. No hay ningún escándalo de este señor ya que les pueda sorprender. ¿Y todos estos escándalos por qué se han podido producir? Se han podido producir porque hay una institución en España que es opaca y que no es controlable. La jefatura del Estado en España no es controlable. Por eso no podemos hacer nuestro trabajo en comisiones de investigación aquí en el Congreso. Por eso no se le puede llevar a los tribunales. Por eso este señor todavía no ha rendido cuentas ni ha dado explicaciones en un tribunal de todas las sinvergonzonerías que le han hecho tenerse que ir a vivir a una monarquía teocrática y no poder vivir en su país porque tiene que salir huyendo de los españoles, tiene que salir huyendo de sus sultos y de no poder rendir cuentas. Yo creo que a nadie le sorprende y el problema no es si este señor era más recto o menos recto. El problema es que hay una institución en España, opaca, que no se puede controlar, que se llama la jefatura del Estado. No la podemos controlar ni desde el trabajo en el Congreso. Y eso hay que transformarlo. No basta solo confiar en que este de ahora es el bueno. Podemos preguntar también sobre el Partido Popular y su actitud en Europa sobre Doñana. Pues es que el Partido Popular, aparte del salvajismo que está demostrando con Doñana, con un patrimonio natural de este país, es el hecho de ese patriotismo curioso de que se ir a Europa a rajar de España, a rajar de los gobiernos de España, lo digo yo. A mí me parece curioso que un partido que aspira a gobernar y que ha gobernado este país durante tanto tiempo vaya a Europa a criticarlo o intentar dilapidar lo que se consigue en Europa.